abrimos el área recreativa del refugio del pilar situado en el municipio del paso que permanecía cerrado a consecuencia de la erupción volcánica durante las últimas semanas se han llevado a cabo en esta zona trabajos de mantenimiento y restauración de las mismas para que las personas que se acerquen lo hagan con las mayores garantías posibles recordar que la zona de acampar permanecerá cerrada y que habrá un límite de aforo de las personas que visiten el lugar importante también recordar que los vigilantes de este espacio tendrán detectores de gases por si fuese necesario en una evacuación de la misma